En el Teatro Municipal Nilo de Guaranda se llevó a cabo la serenata de la Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar, en homenaje a la Independencia de Guaranda con el ensamblaje del Mariachi Tequila de Río Bamba. La orquesta sinfónica, compuesta por niñas, niños y jóvenes, maestros de la música, nos brindan y nos van a brindar canciones que acoplaras con el Mariachi Tequila de la ciudad de Río Bamba va a ser el delante de todo el mundo. Autoridades presentes e invitados resaltaron elementos sobre la demostración de los intérpretes que con sus melodías cautivaron a los asistentes. Cuando vine a hacer, tres semanas sería, vine a hacer el primer repaso, pues me quedé yo sinceramente sin voz, me quedé a mirar de lo que Cleber está haciendo acá. Cleber Río Bamba, su servidor Río Bamba, el Mariachi Tequila de Río Bamba. Cleber Río Bamba está haciendo algo muy especial y acá, aquí en Guaranda, en esta tierra tan bonita, está haciendo que los corazones de estos niños y de estos jóvenes crezcan algo muy especial, algo que Dios nos da y no a todos, un talento muy bonito, muy especial, la música. Napoleón Llanes, presidente de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Bolívar, dio la bienvenida al acto de conmemoración de los 195 años de independencia de Guaranda. Hagamos una moción cívica, una vez más, todos los bolivarenses, en homenaje a esos héroes de ayer y de siempre, que ofrendaron su vida, su sangre, porque hoy lo hacemos de libertad. Carmita Hidalgo, concejala del Cantón Guaranda, en representación de Rancés Torres, alcalde del Cantón, asistió a la seranata y expresó su agradecimiento. Decirles a todos ustedes que celebrar la independencia de la ciudad de Guaranda es un honor, es recordar la fecha histórica de nuestra ciudad. Para Guaranda TV, reportó Javier Lumbi Alarcón.